Algebra de Baldor Reducción de términos semejantes Reducción de un polinomio que contenga términos semejantes de diversas clases Ejercicio 10, numeral 15 Procedimiento Para reducir un polinomio con diversos términos semejantes y de diversas clases se procede de la siguiente manera Primer paso, se agrupan los términos semejantes de cada clase Segundo paso, se reducen los términos semejantes Tercer paso, se da la respuesta ordenando el polinomio resultante Recordemos que dos términos semejantes cuando tienen la misma parte literal Y con los mismos exponentes Aquí este polinomio que tenemos que reducir tiene tres clases La clase de los términos con A, la clase de los términos con B y la clase de los términos con C Yo voy a escribir primero aquellos que contengan la A 0.3A Busquemos otro, por acá está Menos 0.6A Más 3A A continuación escribo los que tengan la B Más 0.4B A ver cuál sigue A ver cuál sigue, menos 0.7B Y por último, menos 3B Ahora los que tengan la C Más 0.5C O sea, 5 décimas de C El otro está por aquí, menos 9 décimas de C Menos 3C Ahora comienzo a reducirlos Uno por uno, clase por clase Lo voy a hacer por acá Entonces Voy a sumar primero los positivos 3 Se coloca aquí el punto Como el que este tiene una décima Este se escribe así 0.3 Se suman las décimas Da 3 Y la parte entera 3.3 menos 06 Entonces lo hago por acá 3.3 menos 0.6 De 6 a 13 7 y llevo una De 1 a 3, 2 Entonces me da 2.7 décimas Ahora reduzcamos los que tienen B Sumemos primero estos negativos 3 más 0.7 Esto da 7 3.7 Estos son los negativos Ahora quitemos la parte positiva Y al resultado lo vamos a proceder del signo menos Porque 3.7 es mayor que 0.4 De 4 a 7 3 Punto Y aquí 3 Entonces recuerden que Cuando voy a dar la respuesta Esto es negativo Ahora los que tienen C Los positivos 0.5 Y ahora sumemos los negativos 3 Con 0 décimas Y 9 décimas Me da 9 3 O sea 3.9 décimas Ahora vemos la respuesta por este lado Entonces los A se redujeron a 2.7 Los B a menos 3 Punto 3 Y lo sé A más 3.9 Ah no Lo sé también Aquí cuando yo hice Ve yo no he hecho la diferencia O sea estos son los negativos Esto es lo que suman los negativos Y hay que quitarle El positivo Entonces 3.9 Menos 0.5 De 5 a 9 4 Y aquí da 3 O sea me da Menos 3.4 Menos 3.4 C Sí porque yo estoy reduciendo Los positivos con los negativos Y los negativos En valor absoluto Es mayor que el positivo Bueno esta es la reducción De este polinomio Se reduce solamente a 3 términos Porque habían 3 clases distintas De términos solamente Y con esto termina la solución De este ejercicio Para aquellas personas interesadas En recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo Y con esto